La violencia política en nuestro país ha sido históricamente guiada y promovida por los poderosos para mantener su estatus. Tras la aprobación en 2001 de la Ley de Tierras, el sicariato pagado por terratenientes para asesinar a campesinos luchadores se acrecentó. Mi nombre es Maite García, presidenta de la Fundación de Familiares Víctimas de Sicariato Campesino Funda Profavici. Nosotros como víctimas creamos la fundación que además es importante decir que es sin fines de lucro. No somos una fundación gubernamental, somos una fundación de familiares y nuestra misión es que haya justicia y que se sepa la verdad. De hecho, que se sepa la verdad de nuestros familiares, quiénes fueron, cuál fue su lucha, por qué fueron asesinados y quiénes los asesinaron. En mi caso soy hija de Armando Peladito García, quien fue asesinado el 19 de septiembre del año 2002. Mi papá acompañó al presidente Chávez en la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Mi nombre es José Zambrano, soy hijo de Diego Zambrano, campesino asesinado el 29 de marzo del año 2008. Se ocupó Estado de Harina por la lucha de la reivindicación campesina, por la lucha de la tenencia de la tierra. Mi nombre es Judith Doria, soy hermana del doctor Pedro Doria e hija del señor Pedro Doria, ambos asesinados en el Estado de Zulia a través del sicariato. Mi hermano fue asesinado el 25 de agosto del año 2002 y mi papá fue asesinado el 29 de febrero del año 2004. Particularmente mi hermano había emprendido una lucha para rescatar un lote de tierra que le fuesen parcelado a 50 familias campesinas, unas tierras que en su momento estaban baldías, y pues sencillamente por negarse a entablar algún tipo de negociación con el presunto dueño de las tierras, fue señalado para ser asesinado. Mi papá emprende, toma la bandera de mi hermano, y emprende la lucha por no solo la justicia, sino también porque realmente le fuesen adjudicadas las tierras a las personas. Eso bastó también para que también los sicarios, o en este caso las personas, los autores intelectuales, arremeteran en contra de él y también fue mandado a justiciar. El día 28 de marzo del año 2008, en la tarde, mi papá siempre hablaba en la mañana y hablábamos en la tarde por teléfono. Y ese día, ese día 28, mi papá me llama en la tarde, en la noche, me dice, hijo, estuve en una reunión con los campesinos acá, recogiendo las propuestas, porque mi papá era presidente del Consejo Comunal, luchaba por la reivindicación de los campesinos, por la lucha de la tierra. Él luchaba por que los campesinos tuvieran su escuela, tuvieran su vida de comunicación, su electricidad, cosas que no le gustaban, que no están de acuerdo, que no les gustaban a los terratenientes, porque ellos lo que quieren es generar la más incomodidad a los campesinos para que se vean obligados a venderles sus tierras, para ellos apoderarse de gran extensión de terreno. Mi papá me dice, bueno, recogimos toda la propuesta, hijo, recogí la propuesta de los campesinos, y mañana, 29 de marzo, voy a la ciudad de Socopó a entregar la propuesta a una reunión de la comuna que había. En la noche, en la mañana, en la 6 de la mañana, el 29 de marzo, me levanto temprano a esperar la llamada. Y lamentablemente, a las 6 y media de la mañana, recibo la llamada de mi hermana que dice, matar a mi papá. Fue muy duro, ¿verdad que sí? Y, pues, de ese momento cambió mi vida, pues. ¿La responsabilidad que te ha hecho? En la calle. Lamentablemente en la calle. Yo recuerdo a mi papá, como antes le decían, el comunista, luchando, él era de izquierda, y lo recuerdo que lo buscaban para asesinarlo, recuerdo muchas noches que no pudo dormir en la casa porque había gente extraña, recuerdo muchas noches que tuvieron que sacarnos a nosotros de la casa, tuvieron que cambiarnos de colegio, porque a él lo querían asesinar. Comentaba que ese 19 marcó, como siempre, llegó con su sonrisa, a compartir con sus hijos, y a hablar con nosotros. Y esta persona que le pagaron para accionar el arma, porque tenemos que ver más allá, no fue solamente el sicario, sino quien le paga para accionar el arma y pretender callar su voz, él entró a mi casa, delante de mi familia, y lo asesinó delante de todos nosotros. En el año 2002, en el momento que asesinan a mi hermano, domingo 25 de agosto del año 2002, yo me encontraba en mi casa, y pues nada, estaba preparándome para ver una película, en ese momento suena el teléfono, mi esposo lo iba a atender, le dije, no, déjalo, que ese es Pedrito, como le decíamos cariñosamente, porque normalmente mi hermano Pedro me llamaba todos los domingos, pues sencillamente cuando voy a recibir la llamada, es mi prima quien me está llamando para informarme que a mi hermano le habían disparado en la cabeza. Yo no podía creer eso, yo no lo entendía. Dice, pero ¿quién? ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién? Si mi hermano era médico, mi hermano no tenía enemigos, mi hermano era de alguna manera la persona, una persona querida y respetada en el pueblo. ¿Quién pudo haber querido asesinarlo? Pues nada, en el primer momento no lo entiende, y después poco a poco, transcurridos los días, nos damos cuenta que pues el objetivo era asesinarlo, porque le había, estaba a punto de ser entregada las tierras por las cuales él estaba luchando. La última vez que yo conversé con mi hermano, mi hermano el día 26 de agosto, iba a comenzar a trabajar con las misiones indígenas en la Sierra de Perijá, a Don Oren. Y Manuel Rosales, que hoy pretende ser beneficiado por esa ley de amnistía, imagínate cómo salen las costuras, que él ofreció dinero para saber quiénes eran las víctimas, para saber quién había identificado a los sicarios, cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque decíamos que tiene el gobernador que ver en esta situación. Después, claro, uno en ese momento tenía 16 años. Después del tiempo, y precisamente la lucha, investigando y buscando la verdad, nos dimos cuenta que estaba detrás de todo el asesinato de nuestro gigante padre. La tifundista, que no dudan en traer paramilitares para amedrentar, secuestrar y hasta matar a líderes venezolanos, al pueblo venezolano. A la gente le da miedo decir quiénes son los autores intelectuales. Yo no tengo miedo en decirlo, porque Pelaito, yo nunca lo vi doblegarse, de hecho él decía una frase del Che, yo no me voy a morir arrodillado. El día que me vayan a asesinar, van a tener que ver morir un hombre. Además de Manu Rosales y su vinculación directa, que hay que investigarla, porque está siendo señalado por hechos de corrupción. Él no está siendo señalado por homicidio. Hay que investigarla y que hay que llegar a la verdad. Están los Barbosa, los Contreras Barbosa. Ellos asesinaron a mi papá y asesinaron a cuatro personas más. De alguna manera, ciertamente ellos sienten que la tierra es de su propiedad. Cuando bien sabemos que históricamente, el general Ezequiel Zamora en algún momento decía como bandera, la tierra es de quien la trabaja. Si no luchamos, estas personas, estos asesinos, son los que van a ser los que nos representen, los que nos van a volver a esclavizar otra vez a los campesinos. Eso es lo que ellos quieren, volver a recuperar la gran extensión de terrenos que supuestamente eran de ellos. Como decía el comandante, la tierra es de quien la trabaja, la tierra es del campesino. Mira, esta ley está hablando desde los hechos de violencia desde el 99 hasta el 2015. Entonces, más allá de mi familiar, porque mi lucha no es solamente por peladitos, más allá de mi familiar, estaría amnistiando a cualquier cantidad de personas que ha cometido los delitos más aberrantes y que de hecho no tienen nada que ver, no tienen vinculación con un crimen político. Una amnistía, generalmente la realizan para olvidar crímenes políticos. ¿Qué tiene que ver la corrupción con un crimen político? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la asociación para delinquir con un crimen político? ¿Qué tiene que ver la instigación pública con un crimen político? Como decía el libertador, la impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia y al fin llegar al momento en que el castigo no basta para reprimirlo. Sencillamente pienso que una ley de amnistía va a permitir que la impunidad si no es castigada, o sea, si los delitos no son castigados, la impunidad va a permitir que estos se cometan y se cometan, pues nada, estamos fuera de un estado de derecho completamente, estaríamos. El mensaje que yo le diría a mi papá es que aquí estamos con su bandera y que no la vamos a soltar así nos maten.